Gracias, presidenta. En primer lugar, saludar a todo el equipo del Síndic que nos acompaña en el día de hoy y agradecer la presentación que se ha hecho de este informe del Síndic de Greuyas del 2015. Los informes del Síndic, junto, bueno, quiero decir, además con los informes parcialmente, los informes del Síndic siempre son radiografías certeras de problemas que afectan a los ciudadanos de Cataluña en su relación con la Administración y en muchas ocasiones con empresas privadas, especialmente aquellas empresas de suministros. En segundo lugar, me gustaría manifestar la satisfacción de este grupo, pero a la vez preocupación por el aumento de las quejas que ha habido este año. Diez mil quejas son muchas quejas, pero también indican un mayor grado de conocimiento de la institución por parte de los ciudadanos, pero a la vez vemos que hay muchos más ciudadanos que denuncian una vulneración de derechos. También queremos felicitarle por la rapidez y por la eficacia demostrada por el Síndic, que no es ni más ni menos que las Administraciones atiendan los problemas que el Síndic les traslada y acepten las recomendaciones que se hacen para una mejor relación con los ciudadanos. En este informe también hay recomendaciones dirigidas al Parlamento, recomendaciones que creo todos los grupos podemos hacer nuestras y desde luego el nuestro lo hace, como es el de avanzar en todas las expresiones de la democracia, pluralismo y libertad y situar el principio de igualdad de oportunidades en todas las políticas públicas, especialmente las sociales. Un tercio de las quejas nos dice el Síndic están vinculadas al ámbito social. En problemas con la gestión de las prestaciones, por una excesiva burocracia que dificulta al ciudadano el acceso a los servicios y también por la falta de transparencia que hace que el ciudadano no pueda saber el estado de las solicitudes que ha tramitado y por la deficiencia crónica en la cobertura de situaciones de necesidades sociales que, por la persistencia en el tiempo, lo agravan considerablemente. Respecto a la protección de los derechos sociales, el informe del Síndic destaca el gran número de quejas motivadas por retrasos en el pago de cantidades relativas a prestaciones reconocidas que no se han satisfecho íntegramente, sobre todo en prestaciones de atención a personas dependientes y en prestaciones relativas a la renta mínima de inserción. Y coincide con el diagnóstico efectuado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, que calcula que en los últimos cuatro años han muerto más de 125.000 personas en toda España en espera de recibir estas prestaciones. En Cataluña, en el año 2015, han habido 1.697 personas que murieron sin valorar y 1.649 personas que lo hicieron con grado y nivel de discapacidad en vigor, pero que todavía no tenían el PIA. Estos datos son peores que los que teníamos en el 2014 y, desde luego, es un incremento en las personas que fallecieron esperando cobrar finalmente su prestación de ayuda a la dependencia. En el apartado de la renta mínima de inserción, el Síndic denuncia la ausencia de buenas prácticas administrativas por parte de la Administración. En primer lugar, resoluciones no motivadas, omisión del trámite de audiencia previa en el caso de valoración de ingresos del solicitante que inciden en el límite de la prestación, o la no comunicación de defectos en la documentación entregada por el interesado que conducen al archivo sin haber sido apercibido de estos defectos para poder subsanarlos. En definitiva, señorías, en definitiva, y síndic, en definitiva, déficits de comunicación y transparencia de la Administración a las personas que solicitan la prestación de la renta mínima de inserción. Igual que hay déficits de comunicación y transparencia, también existen déficits de gestión, como se ha demostrado con la infrautilización del fondo destinado a paliar la pobreza energética. Otro dato inquietante, las listas de espera en residencias para personas mayores y personas con discapacidad. El principal problema están las listas de espera. Falta publicidad en estas listas de espera y se necesita más transparencia y unas pautas que sean objetivas y públicas, para saber cuáles son los criterios para acceder a estas plazas y saber cuántas personas se tienen por delante. Sobre el derecho al trabajo, coincidimos en la valoración y advertencia que se hace desde el síndic sobre los mayores de 45 años y el riesgo elevado de que estas personas caigan en la exclusión social. En este sentido, se han presentado iniciativas. Desde el Grupo de Ciudadanos se han tenido iniciativas parlamentarias en este sentido para que no existan estas discriminaciones o intentar evitarlas. En el capítulo de sanidad, consideramos muy relevante la recomendación efectuada sobre las listas de espera para que se programe la intervención, la prueba diagnóstica o la visita médica sin más demoras y que se le comunique a la persona interesada la fecha fijada para la intervención. En este sentido, se aprobaron propuestas de este grupo parlamentario en el pasado pleno de emergencia social. Veremos, como también ha indicado el presidente en esta sesión, el día 20 de mayo, cómo haremos el seguimiento de estos acuerdos. Y nos parece fundamental, por el gran número de afectados, la actuación de oficio efectuada en relación a las prótesis caducadas de menisco, rótula y cadera implantadas a muchos ciudadanos. Respecto a las técnicas de reproducción asistida, a destacar también otra actuación de oficio relativa a los retrasos y a las discriminaciones en el acceso de las mujeres sin pareja y lesbianas a las técnicas de reproducción asistida en la medicina pública, así como las sugerencias efectuadas desde el síndico al respecto. En este sentido, Ciudadanos ha presentado una propuesta de resolución pendiente de debatir y aprobar en la Comisión de Salud para que se cumpla con la igualdad de derechos establecida en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía sobre la no discriminación por razones de orientación sexual. Y analizando más detalladamente el informe, nos parece muy acertada, síndic, y se lo dijimos cuando compareció en la comisión del síndic de Greullas, la recomendación dirigida al Departamento de Salud sobre el ICAM, el Instituto Catalán de Avaluación Médica, recordándole el compromiso con los ciudadanos de calidad, imparcialidad y objetividad del sistema sanitario, junto a un trato considerado y deferente a las personas que se ven en la obligación de acudir a este organismo para que les sea reconocida una discapacidad. Respecto a infancia, está claro que necesitamos más inversión en políticas de infancia. Estamos por debajo, en Cataluña, del conjunto de España, que se encuentra en un 1,4% de inversión del PIB, mientras que en Cataluña estamos en el 0,9% del PIB. En este sentido, Ciudadanos ha presentado iniciativas parlamentarias y se han aprobado en la correspondiente comisión resoluciones para aumentar la inversión en políticas de infancia y adolescencia, aumentarlas e igualarlas a la media europea. Es decir, pasar del 0,9% actual al 2,2% de inversión que se hace en Europa. Hemos promovido también moción en la Comisión de Infancia para que, de una vez por todas, se haga el reglamento de la Ley 14.2010 y se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos. Hemos promovido la actualización de la cartera de servicios sociales, ya que las vigentes son del 2010-2011. Y, por último, en esta misma sesión parlamentaria, efectuaremos una interpelación centrada en niños y jóvenes tutelados por la Administración, porque verdaderamente es preocupante el uso excesivo de centros en el caso de menores tutelados, cuando, de acuerdo con la ley, los menores deben estar con familias de acogida lo antes posible. Coincidimos plenamente con el síndic en la necesidad que, desde la Consellería de Benestar Social y Familias, se haga un seguimiento del proceso de acogida. Y consideramos fundamental que tengan un referente al que los menores se puedan dirigir. Y nos preocupa también la de Gaia. Son muchas demasiadas, quizás, las reclamaciones, como indica el síndic en su informe. La de Gaia no actúa, parece ser, con la diligencia debida en la supervisión de los centros. Tampoco hay un plan de medidas suficientes para los menores que llegan a los 18 años y deben integrarse, reintegrarse en la sociedad. Respecto al recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley 24-2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, al que usted se ha referido, el Grupo Parlamentario de Ciutadans registró ayer una proposición de ley que denominamos Ley de Medidas Urgentes de Protección de los Más Desfavorecidos en relación con el acceso a suministros básicos, porque compartimos la necesidad de hacer frente a la situación de personas en situación de pobreza energética. Esta ley que presentamos se basa en las directivas del Parlamento Europeo, en sus recomendaciones a los Estados y permite paliar la situación de pobreza energética evitando discusiones competenciales. Respecto al Protocolo de Istambul, del que también ha hecho referencia, por parte del Grupo Parlamentario de Ciutadans, se ha procedido a presentar una propuesta de resolución para que se difunda a través de un programa formativo el Protocolo de Istambul entre todas las personas al servicio de la Administración de Justicia que lo tengan que conocer y aplicar en su trabajo, como son también los médicos forenses. Y, por último, síndic, un contencioso que tenemos este grupo y el síndic de Greuyas, que son las familias y los niños que han solicitado recibir parte de las clases en castellano. El síndic, que inicia tan acertadamente muchos expedientes de oficio, adelantándose siempre a la respuesta de la Administración frente a problemas graves y actuales, presenta un olvido absoluto, deliberado en nuestra opinión y discriminatorio, de todos aquellos niños que quieren recibir una enseñanza también en castellano, que quieren recibir también parte de sus clases en castellano. Y nos parece imposible que el síndic ante una serie de sentencias incumplidas por parte de la Consellería de Enseñamiento respecto del derecho a estos niños a recibir también el 25% de las clases en castellano, no responda. Y no abra una investigación de oficio y no intente intervenir ante la Generalitat para que se garantice el derecho de estos niños a estudiar también en su lengua materna. Y estos niños y sus familias han sufrido acoso especialmente grave, como tuvimos oportunidad de decirle, en el caso de las poblaciones de Mataró y Balaguer. Resulta síndic que las familias que consiguen que los tribunales reconozcan que sus hijos reciban una asignatura no lingüística en español, reciben todo tipo de presiones por parte de la Administración y de la escuela para que renuncien a este derecho o cambien a los niños de centro escolar. Si no desisten, se suele producir situaciones de acoso que van desde dejar de hablar a las familias y hacer el vacío a los niños, pudiendo llegar a situaciones extremas de vejaciones y escarnios públicos, como ha sucedido en Mataró y en Balaguer. No reconocemos a este síndic, no le reconocemos, señor Ribó. No vemos que desde el síndic, en este caso, se haga nada por garantizar el derecho de todas las personas a una buena Administración con independencia y objetividad. Es por todo ello, síndic, que le instamos un año más, desde este atril, a tomarse interés por estos niños y familias y velar por la protección y la integridad moral también de estos niños. Acaba mi tiempo y espero, síndic, que esta vez en la réplica nos pueda decir algo al respecto. Ya sabemos que usted está completamente convencido de la bondad del sistema de inversión lingüística, pero creemos que hay muchos niños, aunque no se hayan manifestado en los tribunales, que quieren acceder también a estudiar al menos una asignatura que no sea de lengua en su lengua materna, que es el castellano. Esperemos que el síndic les faci gustar. Gracias. Gracias, diputada.